¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Ratchet & Clank y bueno, episodio 2, vamos a continuar la aventura hasta que habíamos empezado en el primer episodio donde habíamos llegado a Novaris, el nuevo planeta y bueno, a ver qué pasa, ya estamos juntos, tanto Clank y Ratchet estamos, nos hemos encontrado ahí estamos y nada, tenemos que arreglar la nave supongo, así que nada, vamos a empezar vamos a empezar primero por juntar todo lo que podamos vale, esto es para mejorar armas, sí señor, venga, rellenar salud a ver, cómo es esto, a ver, mejoras vale, a ver, tutorializador vale, gracias usa raritanio para comprar mejor, ok solo tienes que coger una de las células vale ahí está estas cosas se encadenan, venga, intenta completar toda la cadena ¿y cómo lo hago? vale, confirma la transacción y ya lo tienes mejora misteriosa de bloqueada daño tu arma causa más daño ahora más daño a más daño, mejor apaño vale he rodeado un cúmulo misterioso eso significa una gran mejora ok y eso es todo prueba de hacerlo con una tuya vale a ver la granada o el incendiador a ver, yo creo que el incendiador, ¿no? a ver ¿cómo era esto? a ver, ahí seguro que quiere gastar espera, espera yo la bajo, ¿no? sí vale vale vale, me quedé sin raritanio así que no podemos hacer más nada venga supongo que hemos mejorado un poco lo que es el arma ahora de fuego ya te digo pero vamos a por ello, ¿no? atención, ciudadanos habrán notado que estamos en medio de una pequeña e insignificante invasión estamos trabajando para contactar con el RAR no nos devuelven las llamadas así que casi mejor se me quedará en casa vale, está lleno de enemigos aquí, ¿eh? venga tú, tu ermita, venga tío vale vamos a pillarlo todo, ¿no? venga, a ver ¿quién me está tirando, tío? ¿quién me está disparando y con qué? a ver vale, 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 vale es arriba, ¿eh? es arriba que me están tirando con todos estos cabronazis Dios, cantidad de peña, tío no, ya, ya tío, blar, vasor te hemos dejado varios mensajes acerca de tu expansión de este sector no quiero sugerir que nos estés evitando pero por si acaso no miras de dónde viene ah, vale, de allá arriba de esos cuantos esperándote mira, a ver que aquí abajo nos hemos dejado un montón de cositas así que vamos a por todo Vale, a ver Vamos a Vamos a probar la nueva, a ver, que tal Venga, adiós Ando a tirarle petardito a Su hermanita, ahora, venga, tío Mira, dentro de los tornillitos que nos dejábamos Aguilar de todo lo que hemos matado Por eso volvemos para atrás para juntar Todos nuestros tornillitos, que son todos nuestros Que nos los hemos ganado a base de hostias Venga Claro que ya podemos ir para reajudar A ver, macho, la cae montada, eh Venga, a ver, por aquí Vale 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 comprobar si había algún corte de servicio. Aquí todo funciona bien, así que cuando tengas un momento, llámanos. No sé cómo recuperar vida. Cielos, ¿vienen más? Será la nave del alcalde. Esta es una transmisión para los rangers galácticos. Necesitamos ayuda. Soy Agnok Bugwas, alcalde de Crater Tobruf, en Novalis. Vale, voy a echarte un cable, alcalde. Venga, vamos a ver si podemos dar con el alcalde. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que venga alguien! ¡Corremos peligro! ¡Aguien ha acabado con el equipo de avance! Equipo Bravo, adelante con la misión. Vale, vale, vale. Vamos a esperarlos aquí. ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! A ver, vamos a cambiar de arma. Venga, tío. ¡Cambia! A ver... Gracias, tío. ¡Elimín, eso caído. ¡Elimín, caído! ¡Le he dado! Dios vale gracias gracias y ya no lo contábamos encantados de ayudar porque intenta mataros dreck es mi sobrino es kit mac marx alto es kit mac marx el flotador me envió este infobot de aridia y desde entonces me persiguen los blancs aquí echa un vistazo soy es kit mac marx ya sabes tu sobrino mi agente y yo estamos en el innovador evento de la tienda de deportes mac marx en aridia y vaya viajecito he conocido a toda clase de gente fans famosos mis patrocinadores de gadgetrón hasta he firmado autógrafos a esas criaturas tan raras los blar creo que andan haciendo algo por aridia alto un segundo hidrosechadora aparatos super ilegal de desplazamiento hídrico creo que esto no era para mí detenido tiene los planos que alguien llame a mi agente a mi publicista no no llaméis a esos dos llamad a alguien a quien le importe vas a morir a alguien a quien le importe está en peligro tenemos que ir a aridia vale pero antes tenemos que reparar la nave vale a ver si podemos encontrar algo de ayuda pero ya antes voy a recaudar todo lo que no sé si habrá quedado algo por aquí aquí hay algo a ver tenemos lleno por aquí no hay nada vale pues nada listo venga avancemos entonces buscar todo lo que se pueda de tornillitos tuerquitas de vida bueno raridium de ese vale acá hemos abierto esta puerta y esta puerta nos manda la vuelta a donde estaba nuestra nave no si mal no recuerdo vale si nos manda arriba donde estaba nuestra nave ese aquí ese cuantas veces lo vamos a matar vale habrá que ir para arriba no vale vamos por aquí encuentra alguien que te ayude a reparar la nave ok vale vale que si caemos no nos vamos a morir no nos va a pasar nada simplemente nos inmeda la corriente de agua nos llevará de vuelta hacia abajo vale 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 la cantidad de tornillitos que estamos pillando ah a ver aquí ¿no? supongo que ah vale ah, aquí no, quería pillar hay otro por ahí vale, a ver dónde está vale vale vale, dame un segundo, ahí voy, ahí voy por el presidente vale vale, bien sigo, insisto en el tema de vida no sé exactamente cómo pillarla creo que son esas bolas amarillas, no bien, amarillas, esas yo creo que ahí está bien, ¿no? vale está activada, vale mierda ¿y ahora? ¿cómo subimos? vale, por aquí vale 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 ¡Maldición! ¡Esos malditos ladders prefieren la transmisión! ¿Ahora quién nos salva? Yo. El Chapulín que ahora... Ah, no. Esa es otra cosa. Vale. No lo creo. El viejo necesita que le miren las cañerías. Bueno, llevo intentando enviar una llamada de socorro a los Rangers Galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake. Toda la región está tomada por los transportes, Blarg. Tenemos que salir de aquí. No puedo ir a ningún sitio hasta que deje este infobot en manos del Capitán Quark. Íbamos a hablar con él cuando derribaron nuestra nave. ¿Podemos echar un vistazo? ¡Claro! Se lo quité a uno de esos soldados, Blarg. Aquí tienes. ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Soy Alonso Drake, presidente de Industrias Drake. Quizá os preguntéis, ¿qué hacen 300 bots bien armados marchando minosos hacia un destructor de clase G? La respuesta es sencilla, amigos. ¡Progreso! Hace años nos forzó a ir bajo tierra a una contaminación que podría haber sido causada o no, pero seguro que sí, por la empresa de mi padre. Dejamos de lado la robótica para centrarnos en construir planetas. Ahora que este proyecto concluye, debemos hacer cuanto podamos para cumplir el programa. Eso significa que nuestro amigable ejército bot debe vencer a cuantos quieran detenernos. La buena noticia, que no se lo esperan. Así que sentaos, relajaos y alegraos sabiendo que Industrias Drake trabaja para vosotros. Industrias Drake no trabaja para ti. Ya, me lo imaginaba, vamos. Veo que tenéis un problemilla de transporte. ¿Nos vemos en nuestra nave? Os la dejaremos lista para volar. Vale, habrá que saltar por ahí, ¿no? Vale, tendremos que hacer lo mismo. Bueno, parece que esta es la forma más rápida de descender. Sí, pero espera, 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 espera. Lo primero me llevo todo lo que encuentro, tío. A ver, ¿hay algo más por aquí antes? Nada, ¿no? Busquemos Rachel. Nada, venga, vamos. Vamos a la aventura, venga. Qué guapo, ¿eh? Vale, encima está lleno de tuerquitas, de tira madre. Y ya te digo. Pues sí, la verdad que estaría guay, ¿eh? Bueno, a ver qué tenemos aquí. Vale. Y así, Ratchet y Clank se pusieron a arreglar su nave con ayuda del fontanero. Pocos sabían que pronto estarían cerca de la grandeza, pero sus oídos no podían captar el sonido de los bíceps. Pero antes, debían enfrentarse a un tiranosaurio zombi como cerebro. ¿Qué? Eh, un momento. Que yo recuerde, no hubo nada de eso. Bien, vale. Agua fiestas. Bueno, parece que esto ya está arreglado. Prométeme que llevaréis ese infobot al Capitán Quark. Lo prometo. Gracias por ayudar. Encantado. Hasta el próximo reboot. Vale. Vale. Tenemos la nave reparada. Eh, pero espera. Porque hay... A ver. Yo llegué más o menos hasta por aquí. Si entramos, nos va a mostrar a qué planetas podemos viajar. Pero también nos va a decir... Ratchet y Clank se alegraron al saber que su nave recién reparada tenía un ordenador de navegación por el hiperespacio mejorado. Vale. Ahí al lado nos dice todo lo que tenía en este planeta para hacer. Hemos defendido el planeta. Hemos encontrado el cachillo de reparar la nave. Pero nos falta la cueva del tesoro oculto. Yo no recuerdo haberla encontrado la otra vez. Eh... Vuelvo a repetir. Llegué hasta esta misión. Eh... Hice un poquito más para adelante y nada más. No recuerdo haber encontrado. Sé que vinimos por este lado. Y... Encontré una cueva, pero no me la dio por buena. No sé... A ver. Ahí está. A ver. Inmersión. A ver. Aguantando la respiración, nuestro intrépido Lombax profundiza en las... Eh... Muchas unidades. Inmersión. Vamos, vamos. Que nos hagamos. Ya sabía que tendría que salir a respirar. Bueno. Vale. Aquí abajo, como no podemos romper las cosas, ya ven como se hace. Hay unas cajas que se activan cuando nos arrimamos. Miren. Esa, ¿eh? Y ahora salimos. Se activan, explotan. Y revientan las cajas. Y ahora nos pillamos todas las... Todos los tornillos y las tuerquitas. Vale. Venga. Vamos a... A lo que vamos. Esta es la cueva oculta. Supongo que esta es la cueva a la que se refiere. Pero yo no he encontrado aquí... O sea, no me la dio por buena. No sé si hay que hacer algo que no... ¿Qué son esas cosas? Parecen amegoides. Según mis bancos de datos, Industrias Dread los creó para ayudar a los bots de guerra. Vale. O sea, este es un camino, pero no es el... No es la entrada a la cueva, aparentemente, ¿no? A ver. Si yo me meto en el agua... Aquí no me pueden... A ver, aquí tampoco. Vale. A ver, vamos a... A mirar a ver si tenemos algo por aquí. Porque está la entrada esa, que es la que nos lleva al siguiente punto. Sí, 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 voy, 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 voy. Vale. Vamos a activar esto. ¿Esto otro no se activó? Vale. O sea, aquí no hay nada, salvo ese hueco y eso, a ver. O sea, aquí no hay nada, salvo ese hueco y eso, a ver. No. Vale. Nada. A ver, antes de seguir... No, es que no... No hay nada, tío. O sea, que vale. Están abajo los gusanos estos raros. Yo... Yo creo que llegué hasta este punto y... Bueno, he salido de aquí dentro. No, es que se... Se vive, eh. No hay más enemigos. Bien hecho. Bien hecho. Vale. Gracias, máquina. A ver. Toca, eh. Vale, nada. Pues... Nada. A ver. Yo creo que lo he buscado por aquí. No he encontrado absolutamente. En esto podemos subir. Pero no sé para qué. No sé para qué. Porque aquí dentro si volvemos... No, no sé, gente, la verdad. La otra vez me pasó exactamente igual. Estoy dando vueltas por aquí. Porque era cuando salimos por aquí... Ya salimos directamente... A donde está la nave. O sea que... No... No lo he encontrado a la otra vez. Tampoco lo he encontrado a esta. No sé cuál es la... La cueva. Aquí tampoco hay absolutamente nada. A ver. Ya ven. Solamente la salida para el otro lado. A ver. A ver. Está aquí abajo que hay. Se ha activado, ¿no? O no. Sí. No, no se ha activado. Venga. Vamos otra vez. Vale. Ahora sí. No hay ninguna entrada a ningún lado aquí, eh. Vale. Y aquí ya salimos... ¿Dónde está el pendedor? ¿Eh? ¿Dónde estaba la nave? Pero... No sé dónde está eso, eh. De verdad no... No la he encontrado. A ver. Vamos a ver esto. Sí, sí, sí. A mi despacho. Bueno, despacho lo tengo, pero podría conseguirlo si me hacen vendedor del mes. El piromático cañón de protones. El piromático cañón de protones. Desplega un pseudóatomo supermasivo que permite regularmente un amplio disco de dañina energía subatónica. Por ese te puedo hacer un buen precio. Disparo en chorra ardiente fluido. Pirocidio... Pirocídico. Ideal para alejar de tu espacio personal a los enemigos más sobones. Me mola este, eh. A ver. Vamos a... A ver. No sé realmente qué es lo que estoy haciendo, eh. Pero bueno. Yo activo todo lo que pueda. Venga. Incendiador. Vale. Vale. Yo, la verdad. Soy honesto. No sé qué estoy haciendo exactamente. Muchas veces ahí. Pero bueno. Da igual. Vale. Van a ver ahora. Como no nos la da por buena, ven. Opcional. El ordenador de navegación indica que en Aridia hay un artilugio importante que debemos conseguir. Pues venga. Vamos a Aridia, entonces. No me la da por buena. Eso quiere decir que por algún motivo no estamos completando la misión. Así que no lo sé. Pero bueno. De momento vamos a Aridia. A ver que... Vale. Aquí donde estaba... Nos estaba pidiendo socorro este. El que hablamos por... Por radio. O por lo que sea. Vale. Tienes suficientes gitones para un piromatic. Vaya. Espera. ¿Ese de ahí es Skidmak Marks? Cielos. Cómo me alegro de que aparecierais. Llevo aquí toda la noche. No me lo creo. Skidmak Marks. He visto todas tus carreras. En la Copa Kerr One te marcaste un Gironova triple a Match 2. Me encanta conocer a los fans, amiguito. Soy Clank. Este es Ratchet. Tu tío recibió el Infobot y nos pidió ayuda. Pues me preguntaba si lo habría recibido. Mi agente y yo llevamos toda la noche huyendo de esos Blark. Pero nos acabamos separando en la confusión y tuve una fea caída al salir de la tienda deportiva Skidmak Marks. ¡Eh! ¿Podéis eliminar a los tiburones de arena para que pueda llegar a mi nave? Si lo lográis os doy mi tabla. ¡Wow! ¿Una Mark Marks 4000 auténtica? ¡Dalo por hecho! Vale. El tiburón es... ¡Ojo a los tiburones de arena! Ya, ya lo veo, lo veo. ¡Alto! ¡Vuelve! ¡Aún hay tiburones de arena por ahí! ¡Voy, voy, 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 tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¿Sabes lo que haces, amiguito? ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos a por los tiburones de arena! ¡Venga! ¿Y eso qué, eh? ¡El tulpo! ¡El tulpo de arena! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es tulpo de tiburones de arena! Así que tenemos que decir la planta esa, el tulpo, lo que sea. Parece que quedan algunos tiburones de arena en la meseta. ¿Os podéis ocupar de ellos? Sí, tío. Pero es que eso... A ver, ¿como? ¿Tengo que destruir eso, no? Vale, 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 vale. Ya está. No sé cómo lo voy a destruir. Si se ha destruido solo. ¿O qué? Vale, vale. ¿Cómo entramos ahí? ¿Para pillar eso? Vale. A ver. Tendría que haber alguna entrada por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale. Ya, 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 pero ¿Cómo puedo entrar ahí? No se puede entrar ahí, ¿no? Tubrones de arena, vale. 55, vale. Venga, 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 que me quiero llevar la tabla esa, no sé ni lo que es, pero me la quiero llevar, a ver. Bueno, juntemos tesoritos. Bueno, yo le llamo nada más que C. Mira, allí arriba, será la nave de skin. Vale. ¿Qué era? Yo creo que es vida, ¿no? Vale, ¿dónde dijo arriba la nave de skin? ¿Algún lado dijo eso? Mira, ahí arriba. Ah, allí. Vale, eso se subía por las paredes a que se pueden saltar, ¿no? O por aquí. Sí, ya, tío. ¿Os podéis ocupar de ellos? Sí, ahí voy, dame un segundo. Lo hacéis genial, chicos. Ya quedan muy pocos. A ver, tíos, ¿tenéis hambre? Cuando esto acabe voy a por algo de comer. Una hamburguesa de queso o pizza espacial. El medio gusano de cuarga reparte hasta muy tarde. Vale, 19 quedan. Vale, ¿dónde más quedan, tí? Va a ver. No veo dónde más hay. Vale, ahí ya afirma. Hay otro tiburón de arena, justo aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pero es que no veo dónde. Ah, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos más. Venga. Ahora voy a por usted, tiburancito. Venga, tranquilo. Tío, para gastar un poco de balas, ¿no? ¡Ah, hay otro tiburón de arena, justo aquí! ¡Ah, ya están todos! ¡Buen trabajo! Gracias, máquina. Vale. ¡Has sido flipante! No me dejaste juntar todo, macho. Aquí está tu tabla. Gracias, ¿qué hacemos con eso? ¡Oh, autografiada! Para Ratchet y Clank, los tipos más guays con los que he estado en un planeta alienígena hostil. ¡Mola! ¿Podrás llegar a casa por tu cuenta? ¡Estaré bien! Aunque no creo que pueda competir en la prueba de Ciudad Blackwater. ¡Qué faena, tío! ¡Eh, pequeños amigos! ¿Alguien ha visto a mi agente? Sería toda una faena dejarlo aquí. ¡Dale va mucho la naturaleza! Vale, le he encontrado a la agente de este ahora, ¿no? La cuestión es lo que me ha dado. ¿Y dónde la tengo la tabla esa? O sea, no sirve para nada, ¿no? Porque... No, 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 no. Vale. Vale, a ver. Cielos, espero que no sea una lesión muy grave. Vale, sí. Confirmado, ¿no? Me ha costado un poquito. ¿Ven que mi cabeza no da para más? Me ha costado un poco, pero sí. Hemos confirmado. La lucecita esa nos da... Deberíamos buscar por aquí a la gente de Skid. Podría necesitar ayuda. Vale, esta es nuestra nave. A ver qué hay aquí. Hazme un favor y compra algo, ¿quieres? Si logro unas ventas más, me llevo el juego de cuchillos. Vamos con el tiramatic. No lo lamentarás. A tope. Disfruta de tu nuevo cañón de protones. Gracias. Así que ahora tenemos un cañón de protones. A ver cómo funciona esto. Ah, está guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque se queda disparando, ¿no? O solo. Atención, futuro consumidor. Aunque la tienda de deportes Skid Mad Marks agradece tu entusiasmo, estás invadiendo un área restringida. Evacúa la zona de construcción. Vale. Me ha disparado. Mira, 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 tira como una ráfaga de fuego que van por el suelo. Vale, vale, vale. Cabrón. Vale. Vale. Me ha quedado un poquito la espinita clavada con esa cueva que hemos visto que había como un tesoro dentro. O un tornillo dorado. No sé lo que era eso, pero... Vaya refuerzo. Vaya refuerzo. Que pesito nanotex. Ese era el último. Ha sido impresionante. Ya. Salud. Venga, activa. Vale. Supongo que tendremos que meternos aquí dentro ahora. No sé. Ah, es una estatua de oro del tío este que acabamos de ayudar. Vale. No sé quién le da esta gente. A ver, futuro consumidor. Agradecemos tu interés en la tienda de deportes esquivismales. Pero tu negativa a marcharte nos ha obligado a activar los constructobots. Vale. Que tengas un buen día. Vamos a... A ver este. Mis sensores captan una extraña energía cerca de los objetivos del balanceador. Creo que podría ser un dilucio de industria. Este fuego. Vale, este. Muy bien. Echemos un vistazo. Bueno, ¿qué encontrasteis mi tienda? Ahora no parece mucho. Nada, tío. No parece nada. Alucinante. Habrá tablas flotantes, vista de balanceador y hasta un puesto 24 horas de tacos para cuando pica el gusenilla de madrugada. Vale. Inducción en el sector 4. Despachando constructobots. Ha caído. Vale. Hemos quedado para abajo nosotros. No dejan de venir. Ya, pero bueno. Atención, futuro consumidor. La mejor selección de tablas flotantes, bicis gravitatorias y girociclos no estará en stock hasta otoño. Lo único que hallarás aquí es la muerte. Vale, gracias. Muy simpática por tu parte, tío. A ver. Soy Skid Magma. Ya sabes que tengo un talento natural para las tablas flotantes. Pero, ¿conoces mis otros dones? Aperígualo visitando el departamento de Super 5 Cervantes. Ya me lo agradecerás en serie. Vale. Vale, más tarjetas. Venga. Venga. Vale. Vale. Tornillito, 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 tornillito. Venga, dámelo a todos. Vale. Es para allá ahora, ¿no? Vamos a ver. De allí venimos. A ver. No, es para allá, ¿no? Tengo que acordarme de que eso se explota. Venga, salud. Salud. Vale. Vale. Ese creo que está hablando es el que tenemos que venir a rescatar, ¿no? Ah, este es lo bueno, vale. ¡No! Hay más. Quizás menos de encima yo seré famosos. Vamos a mandarte al paraíso de los Lomfax. Es impresionante. ¿Ninguno ha pensado en hacer carrera como profesional? ¡Ah, este es lo bueno! ¡Ah! A ver, este. ¡Ah! 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 No, no, eso tampoco, ¿eh? Yo tampoco es personal, tío. Muy bien, chicos. Creo que ya no hay más. Eh, debéis de ser los dos héroes que salvaron a mi cliente. Sí, señor. No me lo digáis. Socket y clink. Ratchet y clank. Socket y clink. Bien, bien, genial. Sprocket y plank. Me gusta como suena. Tiene potencial de marketing. ¿Podría venderlo? Escuchad, mi cliente y yo nos separamos en el apurado regreso hacia la nave. Iría a buscarlo, pero está lleno de tiburones de arena. ¿Podríais ayudarme? No tiene nada que temer. Nos hemos encargado de los tiburones. Genial, genial. Tenéis valor. ¿Podría venderlo? Siempre es un placer ayudar. Hace negocio con todo, ¿no? Podría vender hasta el valor, dice. Vale. He visto un tornillo de esos dorados, ¿eh? Ahí en el colquete de un camión. Yo vuestra ayuda. ¿Y a dónde vais ahora? A un hospital, creo. Tengo que mirarme esta pierna. ¿Un hospital? Es que, vamos, ya será menos. ¿Qué vamos a decirles a tus patrocinadores? Eh, empiezo a sospechar que te importa un bledo, vamos. Muy bien. ¿Y tú, amiguito? Eh, Ratchet. Exacto. ¿Quieres ser una estrella de la tabla? Está todo en este infobox. Solo diles que te envía Don Wonderstar. Aquí estamos otra vez, competición anual de tablas flotantes en Blackwater en el planeta Rilcar. ¿Eres un buscador de emociones dispuesto a demostrar tu habilidad con la tabla? Pues ven a Rilcar y experimenta toda la emoción de alcanzar Match 3 sobre un trozo de plástico a propulsión. Que si la carrera es afasionante, que te lo cuente uno de los anteriores campeones. Nunca me pierdo la competición de tablas flotantes de Ciudad Blackwater, excepto el año que viene. Seguramente que no pueda estar. No me siento los pies. ¿Eso es normal? Tenemos dinero y holotarjetas para los ganadores. Así que venid al planeta Rilcar y participad en la prueba deportiva más extrema de la galaxia. Y procurad sobre mí. Ya. Vale, ya sabemos qué hacer con la holotablaza que nos han dado. Pues ya veremos. Vale. Pues aquí todavía nos quedan cosas por hacer. Me encantaría ver esa competición. En este planeta. En Ratchet, explotemos el resto de la tienda de deportes. Eso iba a decir. Vale, aparte de la tienda de deportes, también he visto, no sé si lo han visto ustedes, en unas cajas de volquetes he visto unos tornillos dorados. Que los quiero. Así que vamos a ir a por ellos. Pero bueno, ahí está. Lo ven ahí, ¿no? No sé cómo llegar, pero vamos a llegar de alguna manera. De todas maneras, eso va a ser para el próximo episodio. Ahora mismo lo vamos a dejar aquí, gente. Así nos hacen episodios muy largos. Así que nada. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Y vamos a llevarnos todos nosotros. Nada, gente. Aquí mismo. Aquí lo vamos a dejar. Y ya vamos a terminar en el próximo episodio de explorar este sitio. Y nada. Y ya veremos a ver dónde nos lleva el destino para el próximo. Así que nada, gente. Como siempre digo, gracias por estar. Gracias por ver. Recordad dejar un like, un comentario. Una suscripción para el canal. Y nada. Por supuesto, suscribiros. Que nos veremos el próximo video, chicos. Gracias y chau.